Quiero acompañarte En esta ocasión Cuando las cosas no se ven con sus colores Y es el sol de los amores el que alumbre el corazón Déjame, quiero cantarte Solo esta canción Porque el destino me está uniendo a tu camino Y en tus ojos se refleja La ternura y la pasión Y en tus ojos se refleja Cuando las cosas no se ven con sus colores Y es el sol de los amores el que alumbre el corazón Déjame, quiero cantarte Solo esta canción Porque el destino me está uniendo a tu camino Y en tus ojos se refleja La ternura y la pasión El amor, el amor que yo siento por ti El amor Déjame, quiero cantarte Solo esta canción El amor Porque el destino me está uniendo a tu camino Y en tus ojos mamacita El amor El amor, el amor de mi alma Lo tengo solito pa' ti El amor Porque el destino me está uniendo a tu camino Y en tus ojos mamacita El amor El amor, el amor de mi alma Lo tengo solito pa' ti El amor Déjame, quiero cantarte Solo esta canción El amor El amor, el amor que yo siento por ti El amor Déjame, quiero cantarte Solo esta canción El amor Porque el destino me está uniendo a tu camino Y en tus ojos mamacita El amor El amor, el amor de mi alma Lo tengo solito pa' ti El amor El amor, el amor, el amor, el amor Quiero acompañarte En esta ocasión Cuando las cosas no se ven con sus colores Y es el sol de los amores El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor que yo siento por ti El amor, déjame quiero cantarte solo esta canción El amor, porque el destino me está uniendo tu camino y en tus ojos mamacita El amor, el amor de mi alma lo tengo solito pa' ti El amor El amor, porque el destino me está uniendo tu camino y en tus ojos mamacita El amor, el amor de mi alma lo tengo solito pa' ti El amor Déjame quiero cantarte solo esta canción El amor Porque el destino me está uniendo tu camino y en tus ojos mamacita El amor, el amor de mi alma lo tengo solito pa' ti El amor El amor El amor El amor